Eso, qué bonito Bueno, vamos a ir tocando música del Maestro Pulpo De la movidita, de la suavecita, de la cumbia, de las viejitas Pero cumplidoras Para que no se nos cansen tan rápido Como esto conviene a continuación para todos ustedes Con cariño para mi gente de Buenavista Y esto dice La cumbia de sapito, la vamos a usar La cumbia de sapito, la vamos a usar Un sapito, otro un sapito, un sapito, otro nomás Un sapito y otro sapito, y un sapito y otro nomás Brícale pa' arriba, brícale pa' allá Brícale pa' arriba, brícale pa' acá Brícale pa' arriba, brícale pa' allá Bíjale pa' arriba, bíjale pa' acá Paso pa' delante y otra pa' atrás 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 Salta, salta, salta Con la camina de esa pinta Esa es la razón Goza, la gente bailadora de Buenavista, segunda Sama, t eta, la Conceptueltad La бок del sapito la vamos a bailar El sapito la vamos a bailar Esa es un sapito, otro sapito Un sapito, otro mamá Un sapito y otro sapito Y otro mamá Bíjale pa' arriba, bríjale pa' allá Bíjale pa' arriba, bríjale pa' allá Bíjale pa' arriba, bríjale pa' acá Paso pa' delante y otra pa' atrás Paso pa' delante y otra pa' atrás Con tu mano atrás Ahora, ahora Buenavista ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Vaya! ¡Vámonos, buenísimo! ¡La guitarrita! ¡Váinale, váinale, váinale! ¡Váinale, váinale, váinale! ¡Váinale, váinale, váinale, váinale! ¡Sanso! ¡Saludos a mi gente de la revilla! ¡Sanimo, se afrontean! ¡Ese es la! ¡De Macu y Tepec! ¡De la cruza! ¡De la cruza! ¡De la cruza! ¡De la cruza! ¡La cumbia! ¡De que es! ¡De la cruza! ¡Saludos a mi gente! ¡Adiós! ¡Dice que la cumbia, se que la cumbia! ¡Se cansaron, se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se sienta bonito! ¡Eso! ¡Pura fila de un hacer esta noche! ¡A seguir bailando, zapatito alegre! ¡Finde se bailar! ¡Se llama! ¡Chucha! ¡La de la capirucha! ¡Y un, dos! ¡Oye! ¡Ahí viene Chucha! ¡Ahí viene Chucha! ¡Chucha! ¡La de la capirucha! ¡Eso! 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 Que nos gustan se pijó, y que mueve el títito para ver si bailamos Y al acercarme ellos se me gusta el sol Claro que bueno, amigos, así como la escuchas Yo no soy presumida, como sé que muchas Porque quiero que sepas que la capirucha Somos muy buena onda, y no sale a copiar Y es que esa chucha, chucha, chucha De la capirucha, chucha, chucha Así como la escuchas Porque esa chucha, chucha, chucha De la capirucha, chucha, chucha Moviendo bien el cuerpo Y nos quieren con chucha Ay, chucha, la verdad es a mi chucha Saboncito, saboncito, saboncito Salud para mi gente de frontera Muy bien Y es que esa chucha, chucha, chucha De la capirucha, chucha, chucha Baila como un churrimón Así como lo escuchas Porque esa chucha, chucha, chucha De la capirucha, chucha, chucha Moviendo bien el cuerpo Todo bien el cuerpo, chucha Chucha La de la capirucha Saboncito Eso fue Chucha La de la capirucha Por supuesto De las viejitas Pero bien sabosas Viejitas pero bonitas Saboncito Para seguir la fiesta Seguir bailando Gozando como no Llegan una bulla Chucha 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 Chucha